Pero empieza con un clip mío. ¿Clipar dos? ¡Pagame! Voy a ir a la puerta de tu casa y voy a tirar una historia diciendo que bajes. ¡Qué enojado estoy! Mirá, pedazo de gato, la concha de tu madre. Estoy acá en la puerta de tu casa esperándote. ¡Bajá, guacho! ¡Bajá, cabón! ¡Bajá, cabón! ¡Bajá! La próxima vez que te digo te quedo padre, guacho. Y te arrastra el plato. ¿Qué cámara usás? La de El Gato. El Gato Facecam se llama. Es una webcam, man, que no parezca. No parece, boludo. No parece calidad de webcam. ¡Ey, demente! ¡Demente, un gato! ¿Qué está del otro lado? El pibito refisura guacho enano. Mejor que pa' mañana tenga el hisopado. Que pa' mi casa no entras sin certificado. ¡Bajá, cabrín! El demente, es el enano chiquitito y tiene lente. Tiene COVID, el demente. Por eso es que siempre tuvo que usar lente. Se quedó ciego el enano, ciego el enano. Porque ya no puede ver. Por eso se puso lente cuadrado, los lentes cuadrados. Ah, y me cojo a su mujer. Bueno. Enano, demente. El pelotuto es sobresaliente. ¿Querés hacer ejercicio? Hacemos dos rounds. Dos minutos. ¡Mami! ¡Me caí! Llamaba a la mamá, che. Hay que hacerle video a eso. ¡Uh! Estaría nazi, Visa. Porque tiene un buen flow. Pa' mi casa no entras sin certificado. ¡Es COVID! Lo veo, Visa. Visca. Visa, te dije. Perdón. Lo veo. El demente. Es el enano chiquitito y tiene lente. Tiene COVID. El demente. Por eso es que siempre tuvo que usar lente. ¿Viste, Visa? Se quedó ciego el enano, ciego el enano. Porque ya no puede ver. Por eso se puso lente cuadrado. Los lentes cuadrados. Ah, y me cojo a su mujer. Es el enano demente. El pelotuto es sobresaliente. ¿Querés hacer ejercicio? Hacemos dos rounds. Dos minutos. ¡Mami! Ay, que llame a la mamá es muy bueno. Me chupo. Tiene una pelopincha en la habitación igual. ¿Querés hacer ejercicio? Hacemos dos rounds. Dos minutos. ¡Mami! Me caí. Pero la pelopincha va en la terraza. Me chupa un huevo el sub. No va a remediar un carajo que me tiltean. Te quiero, Grafito. Me chupa la pija. Boludo, el grafo... Se pegó tremendo palo, sí, mal. El grafo... Timing con qué? Graf fue streamea como... 10 horas por día de LOL. Está lo caso. Se filtró el video prohibido de Tiago donde está peinándose la pelela con semen, amigo. ¡La puta madre! ¡Mami! ¿Dónde lo sacaste? Amigo, ya... Eso ya lo estábamos discutiendo hace... Creo que tenés el stream un poquito atrasado, ¿no, Ka? Gracias por la sub, amigo. Hace mucho, estábamos discutiendo eso. Yo se lo pasé a tres personas de confiables, no más solamente, hijo de puta. Se lo pasé a tres personas confiables. El único que lo tenieras vos. No puede ser, hijo de puta. Bueno, Gato, voy a decir la posta. Se filtró la visa rap session, boludo. Ah, bueno. Los hijos de mil puta de FMK y Roger. Están los dos re entongados en hacerme mierda la carrera. Alguien me pregunta si es Pacífico Ocean. Es el Atlántico, genio. Comprate un mapa. No, es el mar de las pampas. Eso soy yo otra vez, ¿me estás jodiendo? Interrumpa el stream. Ok, acá voy a meter 700. Acá voy a hacer así. Pum, metemos una. Ah, y el otro día, a ver... Oh, creo que no le saqué captura, pero vi una foto de Carre muy graciosa. No le saqué captura. Soy un gato, un gilo, un forro. Igual la subió él, tampoco es que... Pero una foto re de guachín en frente del espejo subió. Cómo me hizo estallar de la risa. Se quedó ciego el enano, ciego el enano. Tardado. Con tanta calidad hizo esta polonga. Acá hay uno que dice, con esas barras... Es uno que dice, que onda, el bis ahora se pegó y produce... Tiago está bueno igual, pone uno. Timing de Demente Grafo, ¿qué timing? Dos minutos. ¡Mami! ¡Me caí! ¡Pero la pelopincho va en la terraza! ¡Me chupa un hue... Dos minutos. Este tiró la buena, creo. Este pone, la canción es una mierda, pero el trailer nos gustó todo, ¿no? Esperaba mucho más, esperaba mucho más... Miren, uno pone, vine buscando oro y encontré un pedazo de caca. Tiago, la concha de tu madre, me arruinaste la vacación. Me arreinaba la vacación. El peor real que me vieron para la vida. Sí, revocado. Conociendo las otras canciones de Tiago, no esperaba mucho, igual me decepcionó. Se van tan tomando pernés ahí con gordo. ¡Es el palo mundial! Lo que pasa es que tengo el gordo como una desesperación ahí. O sea, vos volvete a pensar que... Si me loใหingo es confianza, ¡Pero no puedo eso! No puedo, yo intento dejar alcohol pero no puedo. Yo quiero ver si manzana es mi amigo. Polo, 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 polo. Vamos a ver si manzana es yo. Que sean reje de los amigos, che. Le estaba contando que tenía un problema con el alcohol, que lo quería dejar. Si hay amigo, polo, polo polo, 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 polo. ¡Para el ganso, polo, polo, polo! ¡Para el ganso, polo, 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 polo! Amigo hizo un fondazo, mira la cantidad de fernet que hay ahi Amigo es un... dos vasos de fernet Mirá Loki, mirá Loki amigo Le re gustó que se haya tomado todo el vaso a Loki, miralo Yo bañé a Bruno, claro Yo bañé a Bruno Porque Bruno era el único que estaba por descubrir mi plan malvado, ¿entendés? Entonces, estando tan cerca de descubrir el plan Lo tuve que bañar Porque estuvo muy cerca de hacerlo Entonces, ahora F Andate bulla con los chinos Que los chinos también los voy a erradicar Más luces afuera, es verdad, faltan luces boludo, es lo único que falta Luces azules ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Me dijo papi entonces como es Nos volvimos pa' la casa los cuatro No recuerdo el día pero eran veinticuatro Me dijo que el noio la dejó y era un gato Yo le dije baby vámonos pa' mi cuarto Y no puedo olvidarse de mis sentimientos Puedo quererme pero no lo siento Puedo solo decirme que no vale na 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 Y que el amor después de eso no es verdad Ya no llore y no cueste ¿Quién es? Malísimo Es ¡MOMO! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Se va como congelando? Soy frosano, perro Te mando a la reputísima madre que lo reparió Ok, este me está insultando Pero en esto de la rima Yo te estoy ganando No, no, vos no me estás ganando Vos la estás flasheando Se congela cuando toma Bueno, acá son todos, de repente Todo el mundo es científico en el chat De repente todo el mundo es científico Yo puedo andar mal como un stream Y vos andás mal como los niños en Haití Hijo de puta No, no, no Este kill no sale ni a la esquina No, vos quedes a Haití Que por tu casa mando el huracán Catrina No, 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 no No juegan con eso Vos hablás del huracán Catrina Pero yo no soy un huracán Pero paro la brisa Soy lit kill Hijo de puta Te cagaste todo La de la brisa Vos sos huracán No, vos sos la cancha de huracán Porque estás lleno de pozo Y con eso lo gozo A vos te gusta Débora Y devorame el trozo Contacto estrecho Hay que evitar tener contacto estrecho Ese es mi sombrero, mirá Saqué una foto Era de tu culo Y de mi choto Siempre y cuando No tengamos contacto estrecho ¿Cómo te gusta la esquilada? Ay, no puede ser tan gracioso el manzano Tiene el pito parado, flaco ¿Te imaginás? Estaba excitando por 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 Porque la cara trompada O le excitaba pegarle a una mujer Peor todavía O sea, literal ¿Quieres tapar los oídos? Cagabas a huecos de puta ¿Escuchaste? No 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 Va de redes enamorada O sea O sea que mi primer tema Ya lo escucho en la noche O sea que se puede decir Que Ya Tome Sí Tome Humildad Rock, rock, body on the track, boy Yeah Wow, wow Tickety Uh Tickety Wow Ey Recién terminamos de ver toda la FMS Llegaron los reyes El lead con el F Pero sacamos el efectivo Siempre el amor y crece ¿Qué te parece? Saco pa' afuera como quiero Recién vengo de Sierra de los Padres Te cierro la puerta, negro, y te arde Quieres hacerlo y te da una calambre En cambio yo dominando como el Diego en el 86 Pero soy el sensei Se pusieron a girar esas fusi Y yo dije que son Son dos, tres, bleh, bleh Esa puta se gira, se pone contra la pared Yo veo un shin con la red Me pasa todo eso manejo Pasa que me da un poco de vergüenza dar mis clips No puedo ni hablar con el flow que le traje Y me quedo callo pa' dejarte rapear Si a veces no grabo pa' verlo brillar Es un montón 54 minutos No, es un montón O sea, no hay una mínima chance Es demasiado Aunque acá aparezco yo Y además de todo Surgió Marbella y los argentinos Tomaron el control Compro radiadores No, es mucho gente Es demasiado Yo streameé este año igual Ahora que me acuerdo un poquito No streameé a fin de año Ponele, de mitad de año Desde abril Tuve como cinco meses sin streamear No, pero es demasiado Es imposible que vea todo esto Y una mínima chance Completamente imposible Fuera de lugar Quiero ver un video gracioso Uy, ¿saben qué video me hacía reír mucho a mí? A ver si era porque soy tarado O si era divertido Pero El de Auron Pree y el Rubius Me hacía cagar de la risa El Whisper Challenge Uy, ¿cuál de los dos era el gracioso igual? Yo me acuerdo que uno me hacía reír más que el otro Y los dos son muy largos El del Rubius, seguro Voy a ver el Whisper Challenge Como cuando era chico Como cuando era chiquito Hey, buenas chavales Estoy también para la anécdota de Momo ¿Cómo están ustedes? Este video es muy gracioso Cuando se ponen los auriculares Acá En una le hice Ay, qué buen video Escuchá esto ¿Chuparías Una boya de mal? ¿Lo digo ahora? Eh, lo he escuchado, eh Sí ¿Tú chuparías Una polla mal? ¿No? Hay una de Mangel Que me hace estallar Cada vez que lo veo Necesito ver esa nomás Esa sola Bánqueme en esta, loco Bánqueme en una Corer Coro mucho Mírame Corer mucho Me quieres mucho Sí Vale Me quieres mucho Sí, pero eso no es la Corer mucho Yo te quiero mucho Corer 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 Mucho Mucho Es lo de la puta de Mangel Sí, ese güey Es una matada Es una matada Oh shit En verdad se había acabado la canción No, 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 no No, 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 no Si consigues esto, ganas No, empate 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 Si no Ganas tú Venir a por mí Ya sabes Ya sabes Pero con la cara destapada Hijos de puta ¿Había música? ¿Eh? ¿Había música? Había música No, 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 no Si le hacen la mímica también lo están ayudando un poco, ¿no? Venida por mí Le dice O sea que sabes los labios del hombre ya Perfecto Yo lo he visto Hago yo una Si yo acierto, gano Y si fallo Ah, vi que el bananero subió un video también Si la vida te da la espalda Agárral el culo ¿Arriba España? Si la vida te da la espalda, agárrale el culo. Esto es muy complicado, ¿eh? Si la vida te da la espalda, agárrale el culo. La espalda... ¿Es espalda? Si la vida te da la espalda, agárrale el culo. Si te golpeo la espalda, duele mucho. Esto es otra, totalmente distinta. Falta poner vallas, todavía no te va... Es que yo leo polla por todas partes, tío. Es que... Todas las frases leo po... Quiero ver el de... el de sudo en la puta de Mangel. Él me dice... Te ha hecho una mierda. Te tapa las vallas. Qué barronco, tío. Vale. Me pongo los auriculares, yo no escucho una mierda, y le tengo que decir una frase, y... A ti... Anúlmelo. A ver, a ver, a ver. Repite, repite. Camarero... Camarero... A mí, anúlmelo. Camarero... Sí. A mí... Ya, ahí me quedó. Anúlmelo. No, dile entera, dile entera. Camarero, a mí, anúlmelo. Camarero... Tráeme agua, por favor. Camarero, solo agua, por favor. Camarero, a mí, anúlmelo. Se la re complica con lo que le dice. A mí, nada. Camarero, a mí, anúlmelo. Camarero, a mí, anúlmelo. Se lo grita en la cara. Anúlmelo. Anúlmelo. ¿Cómo, cómo? Anúlmelo. Anúlmelo. Ayúdemelo. Anúlmelo. ¿Por qué se lo dice así? Amelo. Amelo. Se le reacercan, boludo. Anúlmelo. Ayúdemelo. Anúlmelo. Camarero, a mí. Anúlmelo. Apúntamelo. No. Cachamelo. No. Anúlmelo. Rayamelo. Cómramelo. Esto no. Esto no. Anúlmelo. Apúntamelo. No. Apúntamelo. Se peleaban. Vale, vale, vale. Anúlmelo. ¿Qué está encima de él? Anúlmelo. Dios. No lo has escuchado. No lo has escuchado. Pero se me ha ocurrido la fe... Me duele hasta el tímpano, eh. Camarero, a mí. Anúlmelo. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice camarero? Anúlmelo. ¿A mí? ¿Quién le dice al camarero? Anúlmelo. O sea, no lo puedo ni decir. Bueno, le decía. Che, eso mejor no lo quiero. Traeme unas papas. Es camarero, tácheme eso, coño. ¿No? No, tácheme. Anúlmelo el pedido. En plan. No me pongas nada. Anúlmelo el pedido. Que me ha repetido. 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 Se me ha olvidado. ¿Tú quieres uno más? Sí, se ganó un chupetín. ¿Cómo nos la metemos en la boca? Podría ser el premio para ganador. El premio para ganador. Esa es buena. Es chupar esto. Chupar esto. A ver, para el perdedor. R, left. A ver, ahora. Me gustan las lentejas con chorizo. Re larga. Me gustan las lentejas. Este video es increíble, boludo. Es todo muy gracioso. Cómo se miran, cómo se hablan. Es todo gracioso. Con chorizo. Con morado. Me gustan las lentejas. Me gustan las naranjas. No. De cochino. Me gustan, me gustan las lentejas. Me gustan las sandías. Lentejas. Me gustan las naranjas. No. Lentejas. Me gustan las rajas. Me gustan las rajas. Me gustan las lentejas con chorizo. Chorizo. Me gustan las naranjas con chorizo. Lentejas. Me gustan las rajas con chorizo. Lentejas. Quién está ahí. Lentejas. Ah, lentejas. Me gustan las lentejas con chorizo. Toma ya. Sí, señor. Ahí está. A mí me gustan. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Cómo que quién está ahí? ¿Qué es lo que te explica? ¿Qué es lo que le digo? Uno, uno. Uno, uno. Oh, shit. Batman y Robin se quieren. ¿Por qué lo mira tanto tiempo antes de eso? ¿Por qué lo mira tanto antes de decírselo? No, 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 no. Batman y Robin se quieren. Batman y Robin se quieren. Batman y Robin se quieren. ¡Mashmellu es gay! Era tal cual, te lo juro. ¡Mashmellu es gay! ¿Es algo de Marmellu? No. Batman y Robin se quieren. Batman y Robin se quieren. Imposible, tío. Batman. ¡Mi prima! Batman. Mañana. Batman. Pa, pa, pa. Patipal. Bat, bat, Batman. Batman. Escucha, olvida. Batman. Batman. Volar. Batman. Planear. Batman. No puedo, no puedo hacer lo mejor, no. O sea, Batman. Festival. No puedo hacer lo mejor. Oh, qué buen video, la concha de vieja. Festival de... ¿Festival de qué? Batman. Batman. Va, no, B, 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 P, P. Hostia. Se lo escribe en el aire. Qué gracia tiene el juego así. B, B, L. Esta no puedo ver, dímela. Y pierdo un punto. Batman y Robin se quieren. Joder, yo más melo es gay. Más melo es gay. Más melo es... Más melo es... Más melo es... Más melo es gay en un festival. Batman, tío. He intentado decirlo de otra manera. Más melo es gay en un festival. Batman, volador. Batman. Batman, hombre bat. Ok. Le voy a poner una jodida porque voy perdiendo. Así que... El hombre bat. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Sudor de puma salvaje. Sudo dos pumas y kilo. Bueno, no. No, 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 no. Sudor de puma salvaje. Sudo un puma en Minecraft. Mete Minecraft en todas las frases. Es increíble. Sudor de puma salvaje. Sudo en la puta de margen. Sudor de... Ese cada vez que lo veo me estallo. Sudor de puma salvaje. Sudo en la puta de mangel. No hay chance. Esa parte es muy buena, gato. No puede ser. G. Sudo en la puta de mangel. El camarógrafo la rompió toda. Sudo en la puta de mangel. Salvaje. Sudo en la puta de mangel. Sudor de puma salvaje. Calma. Calma. Sudor salvaje. Salman. Batman. ¿Qué era Salman? Salman. Salvaje. Alma, alma, alma. El alma te arranco. Salvaje. 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 La cara alma es. No. Salvaje. Salpicar. No. Salvaje de... Salma Hayek. ¿Pero qué tiene que ver Salma Hayek? A ver. Arraspar. Arañar. Vamos por el principio. Sudor. Sudor. ¿O qué? Sudor. De. Del. Sudor de. Sudor de. Sudor de. Puma. Puma. Salvaje. Salpicar. Sudor de. Puma. Salvaje. ¡Oh! Hostia. Yo me lo curro mucho más. Salvaje. Te juro que... Yo es que soy más bueno explicando. No. ¿Cómo que no? El último la he mirado en plan puma salvaje. No lo he unido a los puntos. Necesito ver otra vez lo de la puta de mangel. Del. Ay, el coraje. Es mal, mal, mal. No, no. Mal. Puta de man... Sudor de. Puma. Salvaje. Sudor de la puta de mangel. Es increíble. Es increíble. Sudor de. Salvaje. ¡Oh! Hostia. Yo me lo curro mucho. ¿Por qué mierda está viendo un video del rudido? Sí, porque el rubio yo soy un capo. Me está jodiendo. ¿Qué clase de pregunta es esa? Nos arruinaste el momento a todos. Estábamos todos riéndonos a carcajadas. Pasándole increíble hasta que vos comentaste eso en el chat. Me hacen enervar la sangre al pedo. Me hacen poner mal. Mi papá siempre decía eso. Me hacen poner mal. Éramos remoletos igual de chico con mi hermano. Pero siempre decía. Me hacen poner mal. Salvaje. Yo es que soy más bueno explicando. Lo he unido a los puntos ahí. Y yo. Y tú Salma Hayes. O sea. Algo así. Y esto es Salma Hayes. Venga, va. Venga. Tus cascos son muy bonitos. Aquí hay algo de chocho. 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 ¿Repite? Aquí hay algo de chocho. Tus cascos son muy bonitos. Tus cascos son muy bonitos. Chochos bonitos. Tus cascos. Repite conmigo. Tus cascos. Tus cascos. Tus cascos. Tus cascos. Repite de nuevo desde el principio. Chavales, lo está haciendo. Tus cascos. O sea. Tus cascos. Tus. Yo. Cascos. Cascos. Qué asco. ¿Cómo? Díselo tu casco. 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 Tus. Tus. A mí. No, no. Tus. Yo. Chocho no. Chocho no. Todos, todos, todos. Chocho no. Igual que la mitad le quiere hablar diciéndole algo como que lo confunde mal porque no... 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 Me dormí pongan only sleeping en categoría. Me despierto a las 12 del mediodía, Argentina. Como que no ayuda que le quiera decir algo en el medio, boludo, porque él le sigue leyendo los labios. No sabe que le está tratando de decir, che, esto no es así. Chocho no. Chocho no. Chocho no. Una vez más y si no, ha ganado. A ver. Tus. Yo. Yo. Cascos. Le habla muy cerca. Cascos. Trastos. Trastos. Cascos. Tractor. Cascos. Brastor. Cascos. 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 Mis cascos. Tus cascos. Mis cascos. Son. Bonitos. Bonitos. Los chabones ya no estaban jugando nada, así que a cierta mangel ganamos todo. Una fácil, va. Fácil. Me voy. Me fue. Me voy. 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 A tostar. ¿Cómo que? Qué pija esto. Listo, me cansaron. Lo voy a sacar. Lo voy a sacar, no me dejan ser feliz. Yo era fan del Rubius y mirá lo que me hicieron. Yo era... Uy, nada que ver. Saqué todo. Yo era fan del Rubius y mirá lo que me hicieron. Son unos hijos de puta. Sudo en la puta de mangel. Sudo en la puta de mangel. Y vale, terminaba el video. Lo gracioso era antes. Gracia. Gracia daba lo de antes. Hoy en día... Hoy en día ya nada de gracioso. Che, ¿saben lo que tengo ganas de hacer? Sudo en la puta de mangel. Tengo ganas de... De probar el Fall Guys. Así, como para... Para flashear alguna. No juegas una banda al Fall Guys. Estará muy distinto. Estará muy igual. Aparte tengo ganas de jugar a algo. Tengo ganas de jugar a algo. Como que... Ya estuve todo el día mirando cosas. Mirando cosas. Mirando cosas. Mirando cosas. No. Mr. Vez ni a palo. Voy a jugar unos Fall Guys. Me voy a tirar unos Fall Guys. Me voy a tirar unos Fall Guys. Que no lo juego hace 17.000 horas. Con Carre. Carre está en la brecha. Tomando droga. Pero yo soy un tipo que... 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 Anécdota de Momo. No amigo posta. No quiero escuchar más nada. Quiero... Desconcentrarme. Desconectar un poco. Lo tengo tumbando el clavo. Voy a poner unos temitas. De fondo. A ver. No digas nada. Yo sé que tú... No digas nada. Yo sé que tú... No digas nada. Es un speak 2009. Lo tengo que tener... Es bueno. ESTAR de F씁 AL B Talk. OS 3. En Severo. Nos regresamos por elотек благодарreso. Queантila... Talara... Es. L- versão decisions. Todo prov wash may что-tudo. O que comprara... Estre pedro. Gracias. 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 Uh, no juegas un montón a esto, gato. Eh, ¿cómo que dos millones que no contra dos millones que sí? Yo voy a llegar a la final, papá. No, ¿cómo que ni...? ¿Epic Games? ¿Tengo que iniciar sesión en Epic Games para jugar al Fall Guy ahora? ¿Desde cuándo? Uy, no me sé mi cuenta de Epic Games, no me la conté. Iniciar sesión con Epic Games. Qué sé yo cómo es mi contraseña de Epic Games. No me sé. Hoy en día. Ya está. No me sé. No me sé. Bueno, lo sé, pero ¿qué es lo que me ha hecho? No me sé. No? No me sé. No, no eso te lo ha hecho. No me sé. No me sé. Pueblo, tienes que ser estrenado con algo. Gracias. 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 Un coso que decía compilado de tema Y lo puso entero al tema encima Y nunca tiró el siguiente Ah, ya está empezando Amaplastiquero, fantástico Ese culo natural, o no, plastic Igual, boludo, puso un Un forro el que hizo este compilado A ver Compilado Un enganchado, eso quería yo Un enganchado A ver este ¿Bailás o mirás, zorra? ¡Qué larga que le hacen a esto! ¡Vamos, vamos, muchacho, dale! ¿Estás jugando con subs? ¡Mirá, palo, me pongo a jugar con subs! Yo juego solo No necesito a nadie Solo guaya Afuera por malos Aguante los azules Los celestes, los rosas son alto gile ¿Qué dijiste de los rosados Armi Rencio? A ver, me gustan las pantallas nuevas, eh Si la ganás me hago millonario La voy a ganar por ustedes, guacho Igual no tengo que ganar Tengo que llegar al final, eh Ganar es un montón Oh, este siempre pierdo Este siempre pierdo El de cogerle la cola a los equipos Siempre lo pierdo Nunca me sale eso de coger la cola Ah, igual es por equipo Dependo de los demás A coger unas colas Vamos Ah, yo tengo cola No tengo que dejar que nadie me coja la cola Ah, quieren coger la cola Yo la quedo acá Un minuto igual es un montón Nadie me va a coger la cola a mí ¿Cómo serás mi...? Ay, 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 ay Me siguen entre dos No, mi cola Nadie va a coger mi cola, dije Como Mac Miller y Ariana Por como Drake y Rihanna Ay, este rojo, Gede Salí acá, Gede No, 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 no Guacha Uy, me regalé Acá estoy regaladísimo, che Siete segundos, siete segundos, siete segundos Dale Toda la partida con la cola encima Toda la partida con la cola encima Estuve, papá Quen, 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 quen Quen, quen Cojanle la cola, si está regalado Nadie me cogió la cola, viste Estaba... Tenía la cola regaladísima Y nadie me la cogió Voy a preguntar a Goncho si salen unos warzones Eh, salen unos warzones Gato, estoy en stream Uy, esta pantalla creo que nunca la jugué A por todo, guacho A por todo, vamos No, no me la contés ¿Y no se puede pasar por acá? Abrime, dale Robert De Niro Ahí, ahí, ahí Uh, gato Esperemos, esperemos Ya la estoy rompiendo Salí, salí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya la estoy rompiendo ¿Qué onda? Uy, uy, uy ¿Y si subo por acá? ¿Qué pasa? No, no se puede, no se puede Vamos por acá No, ¿qué? ¿Cómo que eliminado? No sabía que te eliminaba eso Gato Gato No sabía que eso te eliminaba No lo puedo creer No lo puedo creer No sabía que eso te eliminaba Perdona a todos mis celestitos Guacho Mirá vos No lo puedo creer Si sabía que me eliminaba Iba a ser más cuidadoso Yo me mandé de una Tengo 115 coronas Igual Estoy pegado Che Mirá vos No sabía que te eliminaba Y bueno Hay veces que se gana Y hay veces que se pierde, ¿no? Elegir resultados Llevar a final Elegir resultados Valer a final Elegir resultados Llevar a final Más 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 Gracias. 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 ¿Quién hizo este enganchado de mierda? ¿Qué entienden por enganchado? Enganchado es que me enganche los temas, ¿no? Que me pongas un tema entero. La concha de tu madre. Estoy reen... Me encajé Pongo enganchado De lo mejor de 2021 Y los pelotudos En vez de hacerme un enganchado Que es un enganchado Un tema tras otro Ponen el tema entero Ponen el otro Dale, loco Media pila Que estamos todos locos Porque si estamos todos locos No da ni gracia Lo que están haciendo La culeo Que veo No llegué a la final Ya está, gente Les recomiendo que ni confíen en mí No confíen más en mí Tiro otra Llegó a la final Sí o no Iniciar predicción Mándenle Ey, valgan un disfraz, gato Confíen, confíen Loco, confíen ¿Qué me dice, Goncho? Juego la última Juego la última Juego la última Y me mando al Warzone Vayan, hace una llamada ahí En Discord, gato Ay, despacito Última vez que confío en vos Loco Ustedes también Ustedes también tienen que entenderme a mí, boludo El ojo del culo Te voy a aflorar acá Audrey со No 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 Soy un radiador No Bueno, le voy a pedir perdón a todos los que confiaron en mí, loco No me queda otra Tranqui, vamos bien, vamos bien igual Igual nunca jugué a Stars Stage Esa gente es gente que viseamos mucho Uh, casi la recabo No, 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 no Soy un estúpido, un tarado, un mal hablado ¿Qué es este compilado que puse? La rostí gato Y ahora te hace hippie Eres un gaster, fernal Hablas mucho ¡Soltame, estupido! ¿Creo que te mate eso, querés? ¿Cómo que al fin, gordo, punto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Vos decís que una madre estoy de nazi? ¿Vos decís que una madre estoy de nazi? Ok. Estoy concentrado. No pierdas ahora, boludo. Esta la pierdo. Esta la pierdo siempre. No soy tan burro de perderla ahora, boludo. Esta la pierdo siempre. No, esta es una concha. Esta la pierdo siempre. Usa... Ah, bueno. Usa RT para coger, Demen. Te lo hice ahí. A ver si... No me sale. No sé. No sé cómo hacer eso. En el cuello tengo H. I. E. M. O. Che, ¿y no están jugando ustedes? No. Esperando a vos. Estamos esperando. Así que... Estamos obólicos. Estábamos desnudos. Estábamos desnudos. Y nos llamaste. Nos pusimos la ropa y vino a la compu. Así que dale. ¿Y pa' qué se pusieron la ropa? No sé. Es por la SharePoint. Es por la SharePoint. Fui a ella, eh. Che, por mí sigan desnudos. No, bueno. Ya la perdí. ¡Salgan, estúpidos! Salgan que sos streamer, boludo. Amigo, ¿qué onda? ¿Segue el streamer acá o qué? Mi palabra no vale. Bueno, suélteme. Estúpidos de mierda. ¿Qué ganan agarrándome? Bueno. Este rosa es un mogólico. Es streamer. Es viewer seguro. Y seguro, porque es mogólico. Como mi viewer. ¡Salí! No, no me dejas jugar. Ay, qué bueno que está esto. Ay, tengo el cajón caliente. Igual toqué el otro día en el Lola. Me escuché la guisla mucho, rena. Ay, puso cadena. Ay, qué goteo. ¿Te da vuelta? ¡Suélteme! ¿Qué querés? Se reverte la situación. No, no te odian a vos. Es buenísimo. No, no. ¡Gato, viste eso! ¡No! ¡Hay un ventilador! ¡No! 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 ¡Acá zapetes de mierda! ¡Para todos mis viewers giles que vienen a agarrarme! ¡Agárrenme esta! ¡Mirá! ¡Pumba! ¡Agárren esa! ¡Viewer giles! ¡Ahí tienen algo para agarrar! ¡Gatos de mierda ahí! ¡Todo lo que confiaron en mí! ¡Puntos para ustedes, guachos! ¡Llegué a la final! ¡Puntos para ustedes! ¡Agárrenme con el RT en esta! ¡Me puse la Gucci con un... ¡Ey! ¡Voy a engordar, eh! ¡Toy que el goteo! ¡Estoy camino a engordar, Demente! ¡Estoy re bajonero! ¡No sé lo que soy! ¡Vos no engordás más, amigo! ¡Estás todo chupado, hijo de puta! ¡Estoy todo trabadito! ¡Estás todo trabadito! ¡Todo rico! ¡Un pene gigante! ¡Increícito! ¡Sí! ¡Estoy riquísimo! ¡Estoy riquísimo! ¡Me puse la Gucci con un... ¡Es final, guachos! ¡Ya ganaron los puntos! ¡Ya ganaron los puntos! ¡Y si ganó la conmuda! ¡Y si ganó la conmuda! ¿Cómo, Florci, querida? Te pregunto cómo sabrás lo del pene, digo, ¿no? ¿De Gonchi? Y a Gonchi lo conozco hace años, ya, ya. Antes de que ustedes sean novios. ¡Claro! Me veo a mear en un boliche una vez. ¿Qué mear? ¿Cuando cogimos? ¡No! ¿Y qué? ¿A lo final? La semana pasada. ¡Goteo! No, este rosa pelotudo pasó, igual ya está. ¡Ya gané, taradito! ¡Salí, taradito! ¡Salí, taradito! ¡Ya gané, taradito! ¡Sí, seguime, taradito! ¡Ya gané! ¡Sí, seguime, taradito! Es imposible jugar un juego en streamer. La cantidad de estúpidos que hay es increíble, bro. Me encanta, me encanta, bro. Esta es una reversión de la final anterior. Sí, es más chota igual esa. La otra es la que tenía que saltar sin parar. Esa está increíble. Y acá, tipo, el que primero cae muere. Tipo, el coso rosa ese. Ah, como se va deshaciendo el piso. Claro, se va deshaciendo el piso. Pero había uno que era mucho mejor antes. De ahí saltando. ¿Nunca jugaste el Fall Guy, Flor? No, no. Pero, jodeme que vos no eras virgen en esa época. ¿Qué estabas haciendo? Poniéndolo. No era virgen todavía, sí. Sí, es virgen ahora que empezaste a salir con el Bonchi. Sí. Se contagia lo de virgen. Sí. Y te va a contagiar otra cosa si no se usan por... Porque a mí, tres meses en el hospital me dejó. No. No, no fue por eso. Fue por eso. Gato, me estás jodiendo. No hay pedo, boludo. Gato, si el del hospital me dijo. ¿Cómo no usaste preservativo? El hospital no sabe nada, boludo. Amigo, ¿estudió por eso? Trabajo en un hospital. Imagínate los boludos que... La verdad, igual eso también. Ay, demente, por favor. No te hundas. Nada, soltá. Me sos un chupapijo, un basura, un traidor, un mal amigo, un forro, un basura. Te cagó la vida. Este es el que quiero que muera, porque es el que me estaba snipeando a mí. Dale, amigo, dalo todo por el chat igual. Este lo va a dar todo por el chat. Te estamos viendo a vos, hermano. El que me quiso hacer perder durante toda la partida y no pudo, porque es malísimo. Vamos. Ese juega un nondón al juguito este. Uh, 1v1. Ganó, ganó. Ganó él. Ganó él. Ganó Black 24. Molocotonazo. El forrazo que tuvo toda la partida chupándome la verga. Igual no me la hizo perder, así que... No. Pero quiso. Lo vio todo por hacérmela perder, de hecho. Sí, sí. Lo que pasa es que él se acerca bien pedo a lo que tenés vos en el banco igual. Alguien te preocupe. ¿600 mil dólares? Sí. Qué paja ahora tener que mostrarle a la gente lo bien que juega el Warzone, ¿no? Sí. No sabés lo que estoy jugando yo, demente. Bueno, pero no me humilles. No lo lamento. Vengan a ver a mí, chicos. Twitch.com. ¿Estás streameando o no? No. ¿Ustedes juegan sin streamear que son novios? Somos pareja, boludo. ¿Para qué? Lo que pasa es que Flor no me deja jugar al Warzone en el stream. Voy a hacer otra predicción que es... ¿Mato a cinco? Cinco es un montón, ¿no? Mato a cinco. Eh, le aviso que cinco es un montón porque siempre mato a dos. Pero... No, es mentira. Mata tipo ocho, nueve. Mentira. Si mato siempre a dos, tres. Jajaja. Mata como ocho, nueve. Miren. Chicos, no se dejen engañar, eh. Mato a cinco la predicción. Si quieren poner... A ver. Yo creo que no llego a matar a cinco mal poste. Escuchen. Hoy metemos Warzone, hijo de puta. Anoche jugué, boludo. Eh... Y la maté encima, maté como a ocho. Pero... Estaba en medio pete. Ahí tienen. Se reconoce... Se cortó, se cortó. Se corta la mitad igual. Se reconoce... Se reconoce en esa voz. Se cortó, ¿ah? Te puedo estar, se cortó. No, ¿en serio? Si, no se escuchó. A ver. No. Y la maté encima, maté como a ocho. Pero... La maté encima, maté como a ocho. La maté encima, maté como a ocho. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. Perdón, te había muteado. Nunca se escuchó lo que dijiste. No importa. Sí, igual te mentí en el audio, amigo. Yo jamás mataría a ocho personas. Querías quedar bien adelante de Flor. Ah, ok. Pero no le iba a escuchar a Flor igual. Sí, por ahí lo escuchaba, boludo. Se escuchó igual medio de fondo. Se escuchó igual medio de fondo. Se escuchó igual medio de fondo. Se escuchó. Ay, me mandaste un mensaje diciendo que había matado como a doce, boludo. Tranqui, Flor. Lo que hablamos nosotros en privado no hace falta que se entere, Goncho. ¿Ustedes hablan en privado? No, no hablamos en privado nosotros. Dale, a ver. Tranqui, Goncho. Al pedo te hacés mala sangre, boludo. Tranqui. Yo estoy tranquilo, boludo. Me pregunto si hablan en privado porque no sabía y me parece raro, boludo. Qué sé yo, digo. Ay, qué va a ser raro si hablamos de cosas de amigos, boludo. Ah, son amigos, claro. Sí, hace un montón. Eso era vos, chamar, igual. Antes que te conozca vos, boludo. Ya habíamos amigos nosotros. ¿No te conocían? Sí. Gracias, Luqui. Si hace una banda nos conocemos. No sabía, boludo. Qué genia, Flor. A ver, ¿puedo dar la conversación? No. No. Qué tóxico. Qué tóxico. Wtf. A ver, mostrame la conversión. A ver, mostrame la conversión. A ver, mostrame la conversión, carajo. Me meto adentro tuyo, Flor. A la gran te le puse cuca. ¿Qué? La partida, me uno a su partida. Ah, ah. Ah, no entendí. Gracias, Bastix. Ahí estoy con Flor caminando juntitos, mirando para adelante, apuntando para todos lados. Apuntando para el mismo lado, ¿no? Sí, apuntamos para el mismo lado con Flor, sí. Sí. Yo creo que hay mucha gente que está en el otro stream que no tiene idea de todo lo que trolean a ustedes dos y se va a llevar una sorpresa bastante grande. Jodeme que Goncho se puso ceroso. Wtf. Nah. Qué novedad, ¿no? Oh. Ve que soy malísimo, boludo. Yo soy level 14. Flor, que no quiero decirlo, pero bueno. Tiene 53. ¿Y por qué no querías decirlo? Iba a hacer otro chiste, pero no, no lo pude hacer. Decirlo que quiera. Va, no pasa nada. No, no, no. Es que era un chiste, no, no, de que esto no había sido un chiste un poco machista, un poco machirulo. Decir que la mujer no debería saber jugar mejor que nosotros porque es mujer. ¿Quién dice eso? Ah, lógico. Es una estupidez. Lo que diría un machista, ¿no? Deme. Nosotros no. Un machista que nosotros no somos. Claro. Flor es level 53. Él 52. Yo soy 14. No te matas 5 ni de onda, pero el chat está medio dividido. Un millón 370 puntos a que mato 5. Un millón a que no mato 5. Yo voy a apostar a que matas 5. ¿Por qué sonido de buitre? No, ni en pedo matas 5. Yo le tengo fe. El demente es todo virgen. Ok. Escuchame, Cornudo de Gonchito. ¿Dónde pongo la cámara cuando juego al Warzone? No sé. ¿Dónde decís, Flor? Eh, no, ahí está para mí. Ahí está bien, ¿no? Ahí está bien, Flor, sí. Sí. Sí, sí, sí. Igual, no sé, a una mujer le va a preguntar, demente. Flasheé un toque ahí. Vos que sos hombre, ¿dónde debería ponerla? Eh, yo diría que la dejes ahí, demente. Ok, Flor, sí. Che. ¿No iban a ir a la Breche? ¿Qué pasó? Pintaron los jueguitos. Si ustedes iban, yo iba. ¿Vos está? Boludo, ¿algún día sabés lo que tenemos que hacer, Goncho? ¿Cuál? ¿Le tirás alguna berretiñada a Flor y vamos a la Breche? ¿Nosotros dos a buscar cachorritas? Unas cachorras. Dale, Demen, estoy escuchando igual. Me gusta, eh, porque en la Breche encima no se entera nadie. Y está llena de cachorras. Está llena de cachorras sedientas y no se entera nadie. Yo también estoy en el Discord, eh. ¿Qué onda, Flor Chu? ¿Cómo anduvo la semana? Hola, hola, sí, Demen. Estoy en el Discord yo también. A fun la semana, ¿no? Mutealo al Demen. Mutealo al Demen que está... ¿Lo muteo? Sí, se escucha doble. Me escucho doble. Muteame un rato. ¿Cachorras vas a buscar? Me escucho doble. Queremos adoptar un... Queremos adoptar un Rottweiler acá. En la Breche están adoptando cachorritos. Sí, en la Breche están adoptando cachorritos. Gracias, Burrex. Tremendo, hola. Son más buenos que estos dos. Como lo quieran. Sí, vamos a adoptar una cachorra. Siempre te ahorra el tirón. Estamos todos locos, eh. Vamos a buscar prostituta. Eh, aguarda que hay uno. Pará. Ya, ya, ya. El nombre de la cachorra. Sí. ¡No disparan! A mí me quieren disparar, en serio? Estamos todos locos. ¡Hola, Demen. ¡No disparas! ¡No dispares! Ay, boludo. Cuando juego a este juego a veces con Flor y nos toca un random, le roleo que soy un soldado. Buenísimo. ¡Oh, Lago! Vamos a pegar un tiro, ¿viste? Lago. ¡Ah, despacito! ¡Ay, despacito! Como si hubiese pedido un remis. Sí, ya se lo mando. ¡Gracias! ¡Ah! Despacito. ¡Ay, Dios! Cuidado, Flor. Te están apuntando con un sniper. A la grande le puse culpa. Gracias, Gostín. ¡Ah! 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 Despacito. ¡Ey! Fue. Fue. Voy a hacer que el vecino piense que la tengo gigante. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Goncho! ¡Más despacio! ¡La tenés gigante! ¡Ay, Goncho! ¡Twitch.tv barra, Goncho! ¡Ah! ¡Goncho! ¡Me vas a romper toda! Vamos, ¿no? Todavía no empezó la partida, gente. Eso era como un lobby. Era un warma. ¡Tackeo! 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 ¿Quién es el que manda acá? ¿Flor? ¿Cómo va a mandar Flor? Demente. Flashe, perdón. ¿Vamos a la capital? No. Oh, no. Mejor no, mejor no. Vamos, Arsenal. Vamos, Arsenal. Al fondo deben, eh. Arsenal, ok. Sí, Arsenal. ¡Ok, soldado! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Caguemos en Arsenal! ¡Soldado! ¡Señor! ¡Sí, señor! Estoy tentando para ver cuándo me van a querer echar de este edificio. Como que tiento con mi suerte. Así está bien, boludo. De última tenudazo. Ya estás acostumbrado. Sí. ¿Pudiste resolver el tema de las expensas del anterior que debías como nueve meses? Hablemos después de stream, ¿no? Dale. Yo te lo pago si querés. Igual después me decís. ¿Vos tamarías ese favor? Sí, boludo. O sea que estoy cortísimo por algo que estoy streameando todos los días. Mmm. Te veo streamear y me da pena. Y si me lo pagás, me sirve. Sí, ya tengo solución. Uy, uy, están ganando tiros, eh. ¿Cae alguien acá? Acá está cayendo uno. Todo el barrio cae acá, eh. No, la puerta de acá se pica. ¿Cómo está? Por eso venimos igual. ¿Qué? ¿Pero vos me ibas a caer a tu techo? No llegaba, amor. Me empezaron a disparar. Cayó gente del techo. Ahora eres un objetivo. Dime, abrazaste un contrato más buscado. Sí, vengan. Vengan a por mí. Me murió un burro. ¡No! ¿Está bien? Me tiraron una mierda de esa voladora. ¿Quién me disparó? No te puedo revivir. ¿Dónde me dispararon, gato? Ahí te pueden ver un sniper también, que está muy lejos y te la hacemos viajar. No, hay alguien acá. Alta. No, no. Estoy en el techo, eh. Ya pueden venir, si quieren. No, si soy malísimo. Chupame la pija colorada. No vemos. Me cogieron. ¿Dónde está? Ay, no sé dónde me disparó. Yo le dije que no voy a matar 5. Los que confiaron en mí, que se caguen. Ay, gracias, amor. Sí. No sé quién me mató. Voy a... Voy a quedarme de cuerpo a tierra y voy a apostar acá. Ay, la puta madre, boludo. Tranquilos, chicos. Ahora los parreo, tranquilos. No sé dónde dispararon. ¿Te remató? No sé dónde dispararon. ¿Te remató? Hay una sniper. Tranquilos, chicos. Los estoy yendo a carrear. Tranquilos. Buah, boludo. Pero no le pegan la cabeza a este forro. Acá está el chupapija, ¿no? Sí, démen. Hacelo, concha. Ay, me vio. No me ve, no me ve. Ay, me vio el amigo. No, me vio el amigo. Me lo cogía, las gato. Me lo cogía. Cagamos. Vamos a reeleccionamos. Buenas noches. Vos y todos tus amigos. Qué fracasado que era ese brasilero, ahí. Vamos a ir. Ahí hay uno con plata. Al airfield. ¿Dónde estamos yendo? A airfield. ¿Ya nos quitaron de arsenal? Sí, nos cagaron a ti. Acá está peor igual. Acá también hay tiros. Somos malos malos, che. Oh, acá hay uno. Ahí tenés uno. No, cómo le arrastran. Me mataron. Uy, estoy muy burro ya. No, la concha de mi madre puta. Están por todo lado ahora. De repente hay un montón de gente. Bien, Flavor. Sí, no, está lleno. Buen besillo el Demente, eh. Soy muy manco. Sí, soy muy malo. Yo les dije a todos. Pero confiaron en Goncho. Confiaron en Goncho. Igual. Recién arranca. Recién arranca. Recién arranca. Aparte el Demente es buenísimo para aprender a jugar rápido. Yo no. Yo les dije que me hagan caso. Ustedes que decidieron confiar en Goncho. Igual. Ayer empecé a jugar este jueguito. Sí, no deben aprender rápido. Es obvio que esta partida no mata 5 y la próxima mata 9. Bueno, bueno. ¿Qué disparan? Concha de la madre. ¿Qué disparan estos gatos? Hay que rematar a Goncho. Eh, hay que rematar. Mucho cuidado. Ay, cayó arriba mío. Te chupapijas. No puedo creer. Qué lindo que yo lo has dilteado. De repente es la primera vez en mi vida, eh. Me caen encima, boludo. Encima es la primera vez que pierdo tanto, amigo. Qué malos que son los que te matan. Es una locura. Ah, sí. Eh, sí, estamos ahí o no? Acá quedamos más lejos, boludo. Es una locura. ¿Y a dónde estamos yendo ahora? Ah, al mismo lugar. Sí, pero desde la loma del culo. Nos vamos a llegar por el costado. Igual está bien. Nos lo merecemos por peta, igual. Sí, nos están recabando tiros, boludo. ¿No era que estaban ganando todo? Sí, cuando jugamos con vos es durísimo. Y es porque... Tranqui, recién empieces, boludo. Es porque los nivela con gente de mi... De tu capacidad. De mi level, claro. ¿Cómo? ¿Qué quiero inventar? ¿Qué quiero inventar? ¿Se hace modo audio? epis, guay, guay, guay. Infraccion en espera. Marquen la zona de... Uy, bien. Me tiraron en un lanzamisil, boludo. Lo cague a tiro hace igual. Que lo cague a tiro, lo cague a tiro. No sé quién lo remató Pero yo lo cagué a tiro ¿Vos leíte? ¿Pero cómo me mata de allá arriba Con una M4? ¿Me estás jodiendo? ¿Quién sos? No tiene recoil Es una poronga eso Venía a Sketchup Ay, no Bueno, pero están en todos lados No, no lo puedo creer Tengo una kill Gato, ¿viste de dónde me mataron con una M4? Que quizá No, no puedo creer lo que acabo de errar No lo puedo creer O sea, no entiendo cómo lo marea este tipo Tiene que caer el francotirador Sí, estoy aprendiendo a jugar, loco La concha de su madre No entiende que me lo bajé anoche ¡Juego! No se puede estar por los techos Porque te cogen Hay que estar de... No, en el techo te garchan, amigo Se fueron con los tres puntos Ya que estamos ¡Eh, pará, pará! Que todavía no caí Va, me matan en el aire Sí, es que tenés que ir soltando el paracaídas Para que no sea un pete de mierda Ok, ok Ya lo... Ya lo redireccionaron Ya lo redireccionaron Somos maldísimos Vamos a Arsenal De nuevo A ver si tenemos suerte ¿Redicionario? Eh, Arsenal Vamos de nuevo Nos dan una chance más Acá hay uno, mirá O era un pájaro Ahora arranca el comeback, chicos No, no, no es un pájaro Es un chaboncito Es un avión Seguro me mata igual Dale, esa hora, chicos Empieza a... No, Demi ¿Qué pasó? Lo agarré por la espalda Y me mató No, la puta Vamos a brigar dos ¿Qué hemos saludado? Pero ¿cuánto tiro le hay que meter para matarlo? La concha de su madre No, está difícil, eh Me derrumbo Le doy por la espalda, loco Soy un mal soldado Le pido perdón Mi jefe y gobernante, Goncho Mi tío, disculpa Te des mucha sensibilidad, a ver lo voy a bajar un poco Hola a mi me están mandando todos No, no, los vírgenes que son los que juegan a este juego Están con un... No, encima me mata el choto de mierda Paseando Por la city A ver, pongo la sensibilidad más baja Pero es muy baja de sal La da y la voy a bajar Tenemos que ir juntos, boludo Sotados Regrúpense Tarea en que caigamos juntos, ¿no? Y... si Sería playero Sería re playero, boludo Estamos yendo a Arsenal Si Arsenal de Sarandí La meta es Ya te moriste La fruta madre Ah, está ese ahí arriba, sedona Mirá vos No sé, hay unos pares de vírgenes Cuesta que son complicados No lo puedo creer Ni bien caía mío, me pusieron de atrás Es el mismo, el que está allá arriba ¿Quién carajo me está matando? Hay uno ahí arriba, todo virgen Con una metra, boludo Hacedora acá ¿Ah, en el techo ese? En el techito ese Que es un cuadrado chiquitito Nah, no me jodas Que si ahí se idiota Está desde que empezó la partida No, me parece que es líder El objetivo de la recompensa cayó Es de ahí, boludo Mirá, ahí lo estoy viendo Estoy cayendo y lo estoy viendo Encima tiene una metra nazi Una metra Qué pesado es ese bicho de porón Ya me vio, ya me vio Qué pesado de mierda ¿Dónde está? Ahí Ahí le puse uno Le puse uno en la cabeza Y no ha murido ¿Cuánto le queda? No, ese hay que Pararle un montón La puta madre No me dejan caer, boludo Asomate, chupapija Asomate, hijo de puta Hay que matar a ese Porque es un Un chupamil pija, sí Tengo que tirarle el Ah, le tiro el ataque aéreo De precisión, amor Igual no Y tirás el lado Pero ese Bueno, sí, chupale Ahí lo fueron a buscar Con un helicóptero Ahí le mandé, eh Solamente lo mataron Con el helicóptero, igual, eh No hemos acertado Dale, burros Sí, creo que lo mataron Sí, yo creo que lo mataron Todavía aliado arriba Iniciando barrido del radar Ahí, sucedió un chabón Al techo, chicos ¿Al mismo de antes? Al que estábamos nosotros Lo voy a matar igual Porque yo soy buenísimo En este juego En este norte, no, papá Allá arriba Me dio una asistencia Bueno, me morí Otra vez se puso en el techo El retrasado mental ese ¿El de allá? Sí Mentira Te lo juro, press ¿Y te mató de ahí? Me mató porque yo estaba matando Ay, sí Ahí está Mirá vos Qué gana Una banda de plata Uy, lo puse en la cabeza ¿Lo mataste? No Si te mataría un tiro en la cabeza Lo hubiera matado Ahora lo le hago por atrás No lo veo ¿Está ahí adentro? No Se mató Ay, Dios Qué virgen Sos un virgen, flaco Sos un virgen de mierda Ahí lo dije ¿La avisaste? Sí, se me dispara tan mal, boludo La avisaste, ¿no? Sí Perdí mucha plata encima Tiene alta arma encima Igual el hijo de puta Ahí está, Flor Ahí está Lo tené enfrente Mirá, Flor Uy, me gusta Nos estamos empeñando Con ese virgen igual Malísimo el hijo de puta Bueno, se fue Ah, sí Sí Sí, arriba Sí, diemen Atención Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Lo maté Bien, 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 bien Bien, 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 bien Qué cosa Lo maté con la Eto Le puse una Eto en la cara No hay que ir con el arma Uy, mirá vos Me comí una mina Una bomba Ni sabía que había bomba Che Me salvás Qué chupete acá nomás Ay, casi te salvo la vida, amor Eh, cayendo Le pegué un par de tiros en la cara Que estuvieron así ¿Le pegaste? Le pegué cayendo ahí Un par de tiros en la cara Le pegué una detonada asquerosa Estoy abajo tuyo, Gonchito Ahí voy, voy Sorry, eh Va a venir el chabón No me remato No sé, pero Ah, me maté yo con el helicóptero El mismo chabón El mismo chabón me mató con el helicóptero Me puso un par de tiros Me encantaría que se le Te juro que me encantaría Que se le prenda fuego A la computadora En este momento Al virgen ese Creo que Igual no estamos No estamos Emperdinando con el chabón al pedo Pasa que se va a estar lindo Está bueno, sí ¿Y está en el mismo lugar? Sí, sí Fue con el helicóptero ¿Voy a decir que volvió a caer en el mismo lugar? Sí, sí, sí Es que el chico ese Tiene uno No tiene amistades en la vida ¿Entendés? No tiene familia Solo tiene esto No, no tiene nada de eso Solo tiene esto ¿Ahora qué le hago? Si me sale esta Me consagro campeón Y son 5 kills las que cuentan Me voy a quedar acá Mirá, alguien rata Bueno, acá tengo una P Así que ahora cuando vaya Le voy a pegar un tiro en la cabeza Con esta piedra Te juro que mi sueño Uy, soy un mogólico No puedo creer lo estúpido Que acabo de hacer, amigo Te caíste, te poníste Te juro que cambio todos mis premios De la Cospa Army Awards Porque a este chavón Se le comprende la bola común Eh, igual Estuvo buena la que le hizo No Bajé ahí Bajé piola, gato Me va a decir que no Le puse un par de tiritos Se me quiso hacer el vivo Y yo le dije Vamos a ver quién es el más vivo De repente yo le digo ¿Quién es el más vivo acá? Y el chavo se dio cuenta Que era yo del más vivo, gato Se dio cuenta ¿Sigue ahí? ¿Sigue ahí el mal cogido? Sí, yo creo que sí Ahí no fue al techo Que estábamos Uh, ahora se lo voy a hacer nazi Hay uno en mi techo Se lo hago desde acá, mirá Estamos yendo siempre A buscar a este burro ¡Peloto! Saquemos una bronca con este Pero tú la próxima No la jugamos Para, para Estoy haciendo un jugadón Que creo que me la van a poner En la intro del próximo Warzone Que saquen Que está re guitarrado Mira esto ¡Pela alarma, monico! ¿Por qué no pela alarma? Salgo Buenas ¡Qué virgen ese, no! ¡Ay, amor! Sorry Perdón, no sabía Pero si te habían rematado ¡Baja, cagón! ¡Conchón, conchón, amor! ¡Conchón! ¡Baja, cagón! ¡Dale! Ay, no tengo más munición No tengo más munición No lo podré ¿Sabes lo que pasa? Que cuando juegas en stream Caen estos virgenes Que juegan todo el día Este juego ¿Puede sí? Sí, olvidá Hay un virgen Que nos mató En todas las ciudades Me la hizo rico Me la hizo rico Che, ¿con cuál se construye? Con la X ¡Uy, estoy cayendo al lado de uno, gato! Vamos a la capital ¿Cómo? Se está cayendo una banda de gente Acá, ¿qué onda? Sí, sí, acá hay todo el mundo ¿Qué, pisos picados? Sí Ay, dale No le puedo disparar a uno Que tengo otro virgen al lado La concha ni es más Se me va a morir ¿Puedo creer? Ya nos rompieron a todos Concha de mi vieja Caemos en ningún lugar igual ¿Podemos caer en un lugar Los tres punzones? Sí, sí, podemos Yo voy con Goncho Gracias Ay, no, bueno A mí ya me mataron Tranqui No se me ocurren cuando ¿Qué hace este tipo agachado acá? Dios, qué malos que son ¿Ese helicóptero tiene a alguien? Soldado enemigo acercándose Ya veo que me van a caer encima Me van a pegar un cuchillazo La chota le voy a pegar a alguien así ¿Dónde estás, Gonchito? Tengo miedo Estoy en el... Soy en el lecho Casi me revientan Es decir que soy rapidísimo No te puedo ¡Me están disparando! ¡Ay, violín ahí arriba, Goncho! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Enemigo entrando en el área Eh, voy a ir uno entrando por arriba Ok, ok Soldado enemigo acercándose ¿Lo pusiste? Sí, le maté Para después de haber más gente Tomá, choto de mierda ¡No, Goncho, vení! ¡Lo bajé y no murió! ¡Ay, me maté el amigo! No lo puedo creer Igual lo maté, lo maté Dos Lo iba a detonar Lo iba a detonar ¿En el techo arriba de todo? Arriba de todo hay uno, sí Arriba de todo hay uno Ok Pero le detoné al amigo Ya, Evel Estoy viendo a Flor O sea, no sé si se puede cambiar Me puso el espectador Sí, sí, sí A él le pasa nada No, igual quería ver a Flor Sí No pasa nada, loco Le rompí todo Lo rompí en mil pedazos, gato Soy buenísimo en esto Está bajando uno ahí Donde estás vos, Goncho Sí, sí Todo el tiempo Es el líder ese Y lo maté, lo maté Tomá, fracasadito Andás jugando a mis amigos Ay, estuve re cerca, gato Eso que me estaba disparando de antes El muerto Están cerca y a la vez tan lejos Vamos mejorando, loco ¿Estás de bien? ¿Vivo o no? No Ya está, ganamos ¿Qué quedamos? 29, 30 Creo que 140 De 10 Maté a 2 Yo le dije, gente, que no confíen Maté a 2 Goncho mató a 8 Sí, igual lo jugué como un culo Pasa que hay unos pares de vírgenes Hay uno que se pone Tommy Easy Que debe jugar al Call of Duty de los 9 años Y se muere por matarnos en un jueguito ¿Entendés? Vos decís que hay gente que haces Sí, nos sigue por todos lados Sí, sí Chabón, estábamos en la capital Estábamos en la capital Estábamos en Airfield Estábamos en Airfield Estábamos en Arsenal Estábamos en Arsenal Vamos con otra igual Ya fue, mato a 5 Vamos otra vez Maté 2 ¿Una coquita más, amor? ¿Me trae una coquita a mi casa? Te llevaría, pero la verdad que no tengo ganas Porque me da una paja terrible Mato gato, Gil Si éramos re amigos nosotros Sí, pero vos dejaste de ser mi amigo Porque vos lo decidiste, boludo Dejamos de ser amigos cuando te pusiste de novio, boludo No salí de tu casa, pollerudo ¿Vos te pusiste de novio antes que yo, boludo? Pollerudo ¿Con quién me puse de novio yo? Con dos pibes Ahora para ver No, me da un poco de paja Me da una rebejita Te mudaste re lejos, gato Te mudaste re lejos, gato No, me da paja Ahora, Cienzo Filma un video En Bursaco 10 AM El demente Ya está bañado y cambiado Para las 8 y media Es así Como si yo fuera, boludo Y yo le mando un audio Y le digo Demente Ya te lo mando Despachito Sí, ya se lo mando Gracias Amigo, vos no te podés dar una idea Del asco que da mi casa ¿No? ¿Cómo está? Está sucia, sucia ¿Le ganás a mi casa? Ay, despacito Despacito Por favor Ay 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 Despacio Me voy a dormir Tengo chau Pring Descansa, rey Yo soy Yo te juro Demen Yo soy tan idiota Que me puedo reír con eso O sea Yo juego con Flor Y con un rando Mirando el micrófono Al rando Y le empiezo a hacer Ah Y con eso soy feliz, boludo Sí, igual Flor Para mí no es para vos Pero bueno Tema aparte Para mí no No combinan ¿Y con quién combinarías? Flor conmigo Vos no sé Es un chiste de mal gusto ¿Qué me diste cara? Icardi Dementicardi Estoy chapando ¿Con quién? Con mis rodillas Estoy practicando Ay Despacito Sí, ya se los mando Gracias Me tengo que bajar el audio Para la botonera del stream Por Dios No, el audio es mucho menor En el original Bueno y lo mandamos Gracias Bueno y lo mandamos Gracias No es una vieja Tremendamente Puta Boludo Qué bronca Y me causa un poco de bronca Sí Qué bronca Que sea tan vieja Y tan puta Dios Se acabó el recreo Vamos a romperle Hay Hay Diferentes clases De burros De mil putas En este juego Hay uno De esos Que es el que está Encerrado en un cuarto En un edificio Palopa Agachado Con un ítem Sí Que te permite Ver si viene alguien Y hay otro Ay Este es tremendo Que usa Un láser En el arma El cesero Ya Pero el del láser Dale Dale Vamos a cagarnos A tiro ¿A dónde? A Erfin Vamos a pelear Vamos a cagarnos A tiro Y bueno Vamos a romper Culo Qué sé yo Ya fue Y bueno Dale Dale Pero caigamos juntos No seamos M-Word Donde Donde marca Ahí Ah el Capitolio Sí Capital City Uy ya está cayendo Uno con la pija parada Soy buenísimo ¿Ese lo batí yo o no? No Lo batiste vos Me partí a dos ya Lo puse todos yo a ese No puedo ver Yo soy bueno en este juego Soy fan Ya le partí dos Tú Correte 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 Zorra Enemigo entrando Enemigo entrando En el área Uy es el Honcho Ahí arriba Ahí lo vi Dos reventados Dos reventados Te tengo Uy yo maté otro Voy cuatro kills ya Cuando mataste ya como Todo el Toda la armadura ¿No? Uy lo veo Uy lo repusieron a eso Enemigo acercándose Atento El equipo enemigo Está rastreando Suplicación Enemigo entrando En el área Siento que está Tanto cerca Estamos en refugus No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya nada Cuidado 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 No sé que eres una pija Pasa que creo que Es el con el que empiezo Porque me bajé a hacer el juego Y no, no puedo poner otro Tengo el level más pete Pero ya voy a ir sacando Ya voy a ir sacando cosas ¿Te gustó el juego igual D-1? Está bueno Sí, está bueno A mí me re gustan Los juegos de guerra Lo que no me gustaba Es ir a Denso Que jugaba el duende El, ya sé igual Era gravísimo Uy mamá Que era muy real ya Y ese era muy gede Era, adivina ¿Quién llamó ese juego igual? ¿Vaín? Obvio El escuadra ese Che, estoy 8 kills ya Ya se empunga Estoy en el estilo No, le escupitazo Debo disparada Bárbara Mamá Yo también me voy a tirar En el lugar En el acá en todo Oh, me mataron Bárbara, amor Ahí te pueden disparar, ¿eh? ¿Eso es donde me mataron? El escuad ese Ese juego era muy malo, che El escuad Debería subir el campo Son malísimo Debería ir a la pija Y los testículos Y la cabeza del choto ¿Qué me decís? Subir el fob, boludo Uh, nos remandaron a la mierda, boludo Tengo que subir el fob ¿Dónde mierda vamos ahora? ¿No le vamos? Ah, está la Bench Head Porque está en la coronita esa Vamos a hacerlo concha La coronita Yo estoy siguiendo a uno No sé Acá hay tiro, acá hay tiro Tiro, tiro, tiro Ponelada, ponelada Yo estoy bien Pum, kills 8 kills Uh, uh Lo repuse ese Hostiles de trazo al área No, soy un Oh, ¿qué? Che, ¿cuánta bala le pegué a este chabón? Ay, soy muy tarado Soy muy tarado Soy muy tarado Creo que es la segunda vez Que muero por caída, amigo Por caída ¿Por caída de los pedazos? Qué tarado Qué bobi Están difíciles esas tres kills Bueno, pero metí dos kills ¿Cuánto más? Dos kills ¿Hay tiro ahí? Sí, al floor están corriendo ¿Dónde está el floor? Adentro del edificio ese Bien, bien, flower Bien, flower Uy, 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 uy ¡Venieron! Pará, déjame bajar, estúpido de mierda ¿Estás bien, amor? No Objetivo más buscado neutralizado Bien hecho ¿Está montando las pidas? Bien, claro, estás picada Bien, claro, estás picada Bien, claro, estás picada Bien, claro, estás picada Un culatazo, ¿no? Sí, lo vi, lo vi Sí, lo vi, lo vi Vi que estaba... Pasa, está bueno Me voy a estar de cerca Porque me voy a ir más rápido ¿Y cómo pega un culatazo? No Hay dos ahí adentro, ¿eh? Hay dos, hay dos Hay dos ¡No! Ahí este chabón tiene una suerte Siempre lo dejo en coma Qué suerte que tiene este chabón Por Dios Le tienen que dar 100 balas Para que mate uno a este choto de mierda Hostiles entrando al área Vigilen el cielo No te matan, no te matan No, no, no Nos van a localizar a ese, ¿no? A ese lo puso No O no murió No, no me acalicen Creo que si el amigo lo rescata No me cuenta la kill, ¿no? No sé, boludo No, no te la conté No me la contó Mirabo No me la conté No lo dejé abatido ¿Le conviene terremotar? No, es que el amigo me puso al toque Yo quiero inventar igual Yo quiero inventar cayendo entre medio de dos personas ¿Quién me cree? Yo no, boludo ¿Quién carajo sos? ¿A quién me comino? Ah, un chavo que está ahí Ahí me деньги ¡Bah, rat, 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 rat crime Siempre hay un virgen arriba de una montaña con un sniper que se cree... Ese es el virgen que quiero hacer yo. Es horrible ser así en la vida, eh. Ah, es el de mente, es el de lo mismo. Está bien igual, yo te banco, vengan. Te bajaste el juego ayer, yo te quiero a vos. Pero a los que juegan hace 140.000 horas y juegan así... Lo puse a ese igual. Tres kills. He vuelto, me muero por pelearme. No me acuerdo dónde estaba. Una chacarera. La encima de chabones se no nuttía nada, tipo, es como... No, está acá todavía, mon, eh. Hay un virgen acá adentro todavía. No hay ni a rematar. Está dentro de la casa todo agachadito como un estúpido de mierda. Ahí adentro, acá hubo un imbécil. ¡Sniper, bitch! Ay, no. No, no, es un imbécil, bolero. Voy a cuidar el cozo, porque en este armamento no se me cambió la... 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 Ah, ahí va. Bien, bien, sí. Como la de esto lo hacía Skulli, joder. Lo voy a hacer mierda. Una kill más, gente. Una kill más. Escucho a alguien, escucho a alguien. Ataqué de racimo enemigo en camino. ¡Cúbrete! Está agachado acá, estorado, por Dios. No lo puedo ver. Este amor se ha agachado en el mismo lugar, chavón. No, no, es increíble. Y laudito. ¿Y para qué se empeña tanto? ¿Yo? Claro. Creo que es un virgen total, bolero. Lo tengo que matar, porque así me pidió mi viejo cuando me bajé el juego. Mi hijo, mi hijo, bolero. Prefiero que pierdas antes que te mate siempre un virgen. Y qué razón tenía, ¿no? Hablame de saber. Una le puse, una le puse. Está yendo todo el mundo, ¿eh? Marquenme, yo los corro. ¡Alto sniper tiene este gato igual! Pero bueno, yo estoy contento. Me viene a buscar a mí, bolero, bolero. Si no estás tremeando. ¿Cómo estás tremeando? Yo lo voy. Yo voy a decir que te buscan a vos, porque tú y yo. No, pero ese tremendo virgen que estás mirando, te lo juro por Dios, bolero. ¿Estás pegado? Estás pegado. Es una máquina, por caso. De nada. Pasa que si te das cuenta van todos juntos y nosotros vamos separados porque somos tontos. No, no, eres uno que está solo. Voy con ustedes, voy con ustedes, voy con ustedes. Dale, yo no sé dónde estaban. Luego estaban dispuestos a ustedes iguales. Ahí, no cae, ahí, no cae, ahí, no cae. ¡Ay, hay una traza! ¡La concha de mi madre! Vale. Nada, estaba pasando con nosotros. Sí, justo en el mayor. Qué paja. Bueno, vamos a Erfil, que nos va a aparecer por ahí. Sí, dale. ¿Vas a ir quedándonos a tiros? Yo tengo que matar uno más por mi chat. Por la gente que confío. Y valen 18 minutos de partida, ¿qué dan? Sí, falta un montón. No, no, más probable, no. No sé cuánto va el primero, o sea, cuántas hitas tienen, pero sí, falta un montón. Vamos a Erfil. O sea, yo estoy cayendo. Uh, está lleno de gente ahí, Phil. Yo estoy cayendo por el costadito igual, porque no llega... ¡Uy, uy, uy, uy! Horda cuando caen en Erfil que está lleno de gente hater, boludo. Alta arma, che. ¿Vos llegaste al edificio, amor? Ah, vine ahí. Ay, Dios, qué malísimo. Gracias. ¿Qué dices? Guarda, eh. No, 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 no. ¿Dónde? Ah, tato mío, claro. Eso es un... ¡Muyo! ¡Muyo! Morí. Es que hay mucha gente acá, boludo. Es durísimo. Eh, cerca esa arma, ok, ok. Bueno, igual ya no la tengo, porque me la había robado por un ratito, ¿no? Yo salgo a la que clavo, Deven. ¿Vos jugaste Fortnite, Deven? ¿Sí? ¿Vos jugás piel o no? Juego un poco al Fortnite, sí. Salgo con... Salgo con escopeta. Tipo, de segunda arma. Vamos a arsena. Vamos a arsena, que ahí está el chabón con la guita. Vamos para allá. Arsenal. Y cuando ves que se te viene de cerca un chabón, te escopetas y lo trotas todo. Ay, no llevo así, boludo. Yo aparecí muy lejos igual. Es que... Cuando nos reubica, la que hay que hacer es... Bueno, me mataron yo. No, ahí voy. Ay, Dios. Cuando nos reubican tenés que clavar la barra. Ya me mataron, ya me mataron el diente. ¿Estás trabada? Ay, se te saqueó. No puedo creerlo. ¿Qué? Estaba todo... Mirá cómo está jugando ese chabón, porque... Se agachan entre las camas. Son una mierda lo que juega en este juego. Es estrategia, boludo. Me estás jodiendo. Dale. Amigo, es un juego... Es un mapa... Es un modo de juego que revivís, temen. Es estrategia, boludo. Estrategéme las pelotas. No, no, no. Bueno, pero no me busqué tampoco. Pero, boludo. Somos re amigos nosotros. ¿Me estás jodiendo? ¿De cuánto? Y bueno, éramos hasta que te pusiste de novio con eso. Ya no se te puede pedir ni hacer ningún plan que la quiere traer, boludo. Me pedí vos que la lleve, boludo. Te vamos a jugar un fútbol 5 y dice... Dale, somos dos acá. ¿Qué te vas por...? ¿Qué te vas por dentro, boludo? ¿Qué te vas por dentro? ¿Qué te vas por dentro? ¡Ay, la puta madre! ¡No! ¡No! ¿Cómo que va a hacer eso? ¿Sabés que ese tío Igor es el mismo virgen de antes, no? ¿Cómo coronga hizo eso? Pero esto te tiran bala que te prenden fuego. Sí, eso es tremendo. Se mueven como que si tuvieran... No sé. ¿Vamos a la coronita? ¿Qué soy boludo yo? ¿Qué coronita? En la que aparece en el mapa. Es que hay un chabón que tiene toda la hit ahí. Vamos a cagar en la partida. Si vamos a perder, vamos a perder. Pero vamos a cagar en la partida ese, por lo menos. ¡Uy! Están ahí, están ahí. ¡Juhuu! ¡Pilote! ¡Ahí no más! ¡Está ahí escondido, está ahí escondido! ¡Ahí! ¡Ahí no! Me salvas de la vida, Eben. ¡Duro! ¡Eh! ¿Pero por qué no me contó la kill? ¿No maté uno yo? Me decía abatido. Uno y unoísimo. ¿No me la contó? ¡No me la mataste! ¡No me la mataste! ¡Me da miedo, gato! ¡Lo maté, lo maté! ¡Danzando de fragmentación! Y la corona está... Ah, ya la matamos, ¿no? Sí, la matamos. ¿Se movió? ¡Vamos, góngelo, góngelo! ¿También? ¡Ay, el campus! ¡Me mató el campus! ¡La concha de mi madre! Hay uno arriba de dos techos, espera. ¿Cuántos tiros le hay que meter al monstruo ese? ¡No, mil! Me retonguearon esa kill. ¿Todos vieron que lo maté yo? Están poniendo con un sniper, la puta madre. ¿Por qué hay un sniper ahí? ¡No lo veo, boluda! ¡Dios! ¿Por qué se deben? Está arriba de nuestro techo. Arriba del techo que están ustedes, hay uno. No, no, recarga más esta pija, boludo. No, no, los veo disparar y los chabones que me matan son una locura, boludo. Estoy sufriendo, me aposté todo. ¡Ah, quién chico! No, te cae la vida yo con ese kill. Pero yo siento que lo maté yo igual, porque le di con toda, me decía batido. A la izquierda decía de inventarlo. No sé por qué no me lo contó. No sé. Capaz de poder ser mucho mejor que vos. ¿Vos decís que tienen en cuenta eso? No creo. Te cae uno, amor. Bien, lo matamos. Asistencia de eliminación, la concha de su madre. ¿Hay más gente? ¡Ahí, hay uno! ¡Ay, me vi! Me arremata. No, qué malo que es, por favor. No, no, no. ¡Ay, por favor! Para con un joystick y me mata. ¿De dónde? Me están disparando a mí. ¡U, A, B, te digo arriba! ¿Cómo la mató? ¡Ay, madre! ¿Dónde está Bruno? A ver. ¡Ah, te falta dos balas más! No van parando, no van parando de redireccionar. Ah, no, está bien, siguen en ningún lugar, ¿eh? Se queda un chabón al lado, Demen. ¿Dónde? No, no, cambié su eje. Alguien me está disparando de la montaña. Sí, con un sniper, tremendo virgen. Bueno. Que lo vea nomás. Ahí lo vi. No, me vió el a mí mejor. Me voy a ir pechando, che. Demen, ¿te falta un kill? Me falta un kill, gato. Igual... Estoy seguro que uno le hice yo. Vos tenés 20 kills, tenés vos. Yo tengo cuatro tuyos, ¿eh? Sí, dice cuatro. No sé qué pasó. Dale, Demen. Falta uno, boludo. Sí, pero recién le pegué un cabezazo en la bala, boludo. Y no me contó la kill. No, pero es al revés, creo. Amigo, tremendo cabezazo en la bala le di. Yo estoy cayendo con un culo. Por esta montaña está el sniper ese. Yo me lo voy a coger. Debe estar en una de las casas. Ah, qué tarado. Me mostraba de dónde me mató, pero yo lo saqué de la repetición. Qué lindo es matar el que te mató, boludo. Ah, no le meto un tiro, che. Confirmación de hostil. ¿Martaron ahí adentro, amor? A ver si lo puedo atrayar. ¡Uy, le voló! Le pelé la ida. A ver si lo puedo atrayar. ¡Ahí andame! ¡Uy, está ese ninja que... Ese que llama complot juega red bien, me hago miedo. Sí, sí, juega, mira, ya me he matado a mí. ¡Contacto, parece ser rompido! ¿Te ayudo? Tengo miedo, gato. Ayúdenme, loco, tengo miedo. ¿Qué es? ¡Evo, me está tirando con una... Si no sé bien de dónde le disparan. Tranqui, yo no voy a dejar que te pase nada. ¡Ahí lo vi, lo vi! Me mató. ¿De dónde, de dónde? No tengo idea, boludo. ¡Ah, está allá! ¡Está por ahí! ¡Uy, qué metido! Está queriendo rematar encima. Para leche, boludo. ¡Voy a rematar! ¡Me tiró, me tiró una sniper! Sí, que está a la izquierda con los negros. ¡Y uno atrás! ¡Tenés uno atrás, tenés uno atrás! En la montanita, en la piedra, arriba de la piedra. ¿Ahí arriba? Y ahí, está a tu derecha creo que es. ¡Ahí, ahí atrás! ¡Ahí lo... ¡Tenés cómo morir! Me dejaste morir, Demen. Te meterías a tus pies. ¡No! ¡No puedo creer! ¡Mirá vos! Me estaba remirando. Solo concha, ¿eh? ¡Mirá vos! 22 kills tiene el que me mató. ¡Me mató un tiro! ¡Nazi! ¡No, tremendo lo que es! ¡Oh, quiero ver ese clip que dice lo pongo! Lo que campea a la gente es una... Necesito hacer una kill por mi chat, loco, por mi chat. ¡Ahí está! No, me lo puse a la verdad. Se mata, se mata. Estaba ahí en el mitad de la nada. ¡Ahí está! ¡Un piso verbo! Voy a por todo, voy a por todo, voy a por todo. Es el loco, juega bien. Ah, ese juega muy bien. Me da un miedo. Ese complot. No sé si es, eh... Hay, me mataron, pero hay otro. Había uno que llamaba complot en el contra. Pero es fire. No, 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 no. Yo creo que sea el mismo. Lo apaguecito. ¡La concha de tu mamá puta! Por ustedes, chat. Mi quinta kill. ¿Lo mataste? Sí, guacho. Bien. Chata, háganme lo que quieran. Háganme lo que quieran. Háganme lo que quieran. Ahí hay uno arriba de ese techo. Tío, por ahí había una guarda, ¿eh? ¿De qué techo dividido? De donde te marqué ahí. Uy, no veo a las marcas, soy re-defense yo. Ahí te maté. Avanzando hacia allá. Ah, ahí arriba. Si no, eso me está igual, ¿eh? Habrá bajado, ¿no? No sé bien. Me disparó un de acá, pero el toque me dejó disparar. Ahí mismo, ahí es. Ahora voy a comprar flowers. Este lado hay que ver, ¿eh? Voy a comprar. Marco punto de reunión. Maté cinco, guacho. Perdieron una banda de puntos por giles. Viene ahí. Por no confiar en el poder de... En el poder de... Qué lindo cuando le ganás al que no confía, boludo. No tengo idea. Nosotros tomamos la auto y yo. Uy, marcar en el mapa que estaban cerca, pero no he encontrado. Está encajando, tira por acá. ¿Dónde vamos? Ya termina igual. ¡Woo-hoo-hoo! ¿Otro? ¡Seis kills para people! ¡Papal! 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 Estoy bien mejores muchachos, felicitaciones a todos, decimos todo, buen trabajo. ¿Quieres jugar una para ganar la de laguita o muy trackers? ¿Cómo para ganar la de laguita? Claro, para ganar tenes que ir farmeando plata, hay que luciar un toque. Creo que el de Mese todavía, desde que se bajó el fútbol, nunca abrió una cajita. ¿No estamos jugando a ese igual? No sé que estamos jugando a ese. Sí, pero estamos yendo a matar gente de onda. ¿Vos querés jugar una bien trackers? No, me da lo mismo. ¿Vos querés tryhardearla? Yo no quiero tryhardearla. Dale. Dale, jugamos otra. Dale. Flor, si vas al baño me mandás una foto. ¿Cómo? ¿De qué? No, del baño, quiero ver que están ordenados acá. Ah, ok. Yo le tengo que dar los puntos a mi gente. Dale los puntos a la gente. A ver, ese lo pongo. Se lo ganaron, se lo ganaron. Mientras tanto de todo como se va. Mientras tanto de todo como se va. Alguien me está disparando de la montaña. Sí, con un sniper. No me lo vi. Bueno. Que lo vea nomás. Ahí lo vi. No, me vio a la mime. A ver. Para todos los que confiaron, loco. Yo confié, eh. Ahí, segunda. ¿Hay segunda apuesta? ¿Sale otra apuesta más? ¿Qué hora son las cinco de la mañana? Un Somos Uno, manija. Vamos a la última, que se yo. Dale. ¿Mato a cinco? Si no. Seis horas y doce de stream. No es para menos. Manija. Demen. El lunes hay asado. Chupame los dos huevos y la pija y los huevos. El domingo vamos a... El lunes vamos a montar un animalito. Demen. Chupame las dos pijas, los huevos y el huevo. ¿Por qué se me traba tanto? Amor, esto no te suena como a la canción de Matilda? Mirá. De Matilda, ¿qué habla el pelotudazo de mierda este hijo de puta y la concha de su madre? Esa parte es igual. Si, si. ¿Qué habla el boludo de mierda este? Y una menta. Y ahí no sé cómo se va. La concha de su madre ojalá se muera, le pase algo feo, lo maten, no sé, que pase algo malo. Amigo, ¿no es igual a la canción de Matilda lo que estás tocando? Para mí es igual. Ahora es buen momento para entrar en calor. Amigo, ¿estás tocando a Matilda? ¿Puede ser? Si. Oh, muy wey. Esa canción. Amigo, ¿puede ser que estés tocando a Matilda? No voy a tocar a Matilda, no. No voy a tocar a una nena, obviamente. ¡Una kill! Estaba revivido, chon. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Se dolió re loco cuando le dispararon, che. Se acabó el recreo. Yo confío, dale. Cinco kill. ¿Qué dice la? Bueno, suerte. ¿Qué dice la gente de mí a todo esto? ¿Mato a cinco? Ah, ahora todos ponen que sí, que mato a cinco. Ahora no voy a matar un choto a cinco. Por giles. Tralea, tralea, Demen, tralea. Vamos a tralear, ya fue. Vamos a tralear. Vamos a tralear. Vamos a tralear. Ahora, ¿seguro? No sé, es la última, así que estaría bueno, nomás. Arsenal es allá. Igual, si quieren traescargarla muchos, ir a Capital. ¿Cómo se cae en Arsenal? Pero, Arsenal. Y desde ahora, mané. Ahora, vamos. Sí, sí, sí. Yo estoy bien. Yo también. Yo estoy haciendo el camino largo igual. Entrada y mandale. Yo estoy intentando caer en el... En el techo de siembra. El blanco, ¿no? Sí. Deben poder soltar un poco de para allá, ¿eh? Sí, sí. Un poquitito y mandarle de nuevo. Vos a mí mismo no me vas a hacer, voy a convocar. Tranqui. No tenés idea de cómo caer, no, tío. Tranqui, tranqui. Vos no me vas a decir nada. Que bueno, me atacaba. Jesús te atacaba a llevar un motor. ¡Concha de su madre! ¿Quién me dispara tanto? No sé, ya llegó un chabón. No sé. Pero de muy lejos me está disparando, vete. Sí, cayó en... No sé. Él se pidió un Uber. Eso fue gracioso, amigo. Gracias, guacho. No, de nada, eh. Bueno, ahora siempre. Hay que prepararse para pelear, eh. Cayó uno. Uy, Dios. Ay. Qué pocas balas que tienen las armas, la puta madre. Dale. Ustedes van al costado. No repose. Amigo, ¿no hay armas que tengan más balas? Sí, tenés que agregarle el cargador, boludo. Es una gacha. Claro. Claro. Cabe, él le va subiendo. ¿Ya no fumás porro? Nunca fumé porro, chat. ¿Qué hablan? Justo vos que sos Randy porro, boludo. No hay nada que odie más que el porro y me vienen a decir esto, boludo. Es un chiste de mal gusto. Vamos a la Capi, vamos a la Capi. ¿Dónde estamos yendo ahora? Ah, a la Capi. Y nos rompieron el orto. Rápidamente. Todos cogidos nos fuimos de ahí. Uy, estamos en la loma del orto. Estás yendo para el otro lado de mí, ¿eh? Me estás jodiendo. ¿No es eso la Capi? ¿Eso es el verde porro, vos? Sí. Sí, sí, estás así. Andá para el Phil. Sí, sí, ya está. Ahora no me voy a achicar. No, ya fue antes. Lo estaba con nosotros de nuevo. Soldado enemigo acercándose. UAV enemigo arriba. Sí, en la loma del culo yo también, ¿eh? ¡Lo mataron! ¡Qué chotón que tengo, por favor! ¡Ay, estaba el amigo! No importa, mata a tus dos amigos, gato tonto, gil puto. Más que en la zona de aterrizaje. Para la recogida, dice. ¡Mata a los dos! ¡Ah, despacito! ¿Estás picado? Matá a los dos, matá a los dos. Estoy picado. ¡Ya se lo mandamos! Sí, ¿cómo va, Don? ¿Un remis necesita? Obvio, obvio. Ahí le mandamos uno. ¡Ay! ¡Despacito! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Te mataron de mente! Estoy en Punga. Soy un toro. Yo caigo en el helicóptero, como suelo hacer en mi vida. Yo soy un toro, vos sos un nazi, estamos en Punga. Caigo en el helicóptero, como hice toda mi vida. No, si te bajo ese helicóptero de mierda antes. Va, 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 va. ¿Dónde es? No hay nadie acá, ¿qué onda? ¿No hay nadie? Yo creo que alguien va a aparecer en breve, porque... Amigo, tu helicóptero... No lo cuidaste. Ah, sí, lo hice... No, lo hice explotar. Pero no lo cuidaste. Es que así hago siempre, lo hice todo bien así. ¿Y qué, cada vez que rompé un helicóptero a buscar otro? Sí. ¡Chau, hay un duende de mierda que se me está cagando de risa! Le voy a pegar un tirón. Sí, pegar un tiro así se deja de romper las pelotas. Chau, estamos entre los cinco mejores. Wow. ¿Qué se yo de eso? Saquemos... Saquemos una foto. ¡Al chon, al chon! ¿Dónde, dónde? No sé. En el medio del edificio. Ah, es malísimo igual, eh. Voy a hacer la de la escopeta. ¡Apa! Está ese duende de mierda. ¿Dónde está Zaina? ¡Ahí no! Soldado enemigo acercándose. Te maté a este chabón que hizo un bot. ¡Señadora, boludo! ¡Aaah! Y le pegué dos escopetasas en el pecho, boludo. ¿Qué? ¿Qué, boludo? ¡Dios, el chabón! No, es el virgen que te está naipeando. Dame. Pero le pegué dos escopetasas en el pecho. Me estás jodiendo. Sí, pero es un virgen que tiene 500.000 horas de este juego para ser un fracasado que te está naipeando a las cinco de la media. Dos escopetasas en el pecho. Dejate de joder, Tommy. Otra vez no es feliz por eso. ¡Dale, Tommy! ¡Ya te decimos! ¡Ya te iba a donde caemos, Tommy! ¡Vamos a ir a... A ver... ¡Vamos a Arsenal, Tommy! ¡Venite, dale! ¡Venite a Arsenal, Tommy! ¡Pedejito de mierda! Así no le vas a decir a mis viewers igual. ¿Quién no le voy a decir así? Son tremendos pendejos de mierda. Bueno, un poco de respeto. Tommy Isio. Pendejo de mierda. Gato, tiene el tu nombre. Me estás jodiendo. Capo, Tommy. Ahí, a ese que mataré. Al de la corrida. Muy bien. Bueno, nos lo cogemos entonces. No lo matemos. Cojámoslo. ¿Se puede coger este juego, Flor? Sí. Hay que apretar y... La... La NZ. Sí. Vamos a coger. Uy, acá hay una banda de gente, gato. Sí. Y acá es duro. Tengo un miedo, gato. Yo les protejo el culo. Gracias. Ay, 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 ay. ¡BOMBAS! Cuidado con la bomba. ¡BOMBAS! ¡Uy, lo vi! No, no lo vi. Es una caja de munición. Falsa alarma. Y bueno, si soy ciego, boludo. Si ustedes saben que soy ciego. ¿Me están jodiendo? No, yo tengo que jugar. ¿Dónde picaste al de la corona? Ahí lo vi. Ahí maté el de la corona. Lo matamos, querrás decirlo. Somos un equipo. Lo matamos. Voy a ir a robarle la guita. Me salió un cartel que dice, sos el mejor del juego. Flasher o no? Qué raro, tío. Listo, me fui. ¿Usted va a ser Eli? No, pará. Me voy, gato, me voy. Me voy a buscar a Elias. Me mataron. Oh, mirá, esto está cayendo acá. No, 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 pero tengo que subir. No sé qué toqué y me cambié de asiento en el helicóptero. Y claro, si yo me cambiaba de asiento en el helicóptero, nadie lo iba a manejar. Eso le pasó a Kobe Bryant. Era como, no, pará amigo, no es muy fuerte. No sé, decime vos, boludo. Claro, si no lo manejo yo. ¿Estamos en la capital ahora? Tommy, estamos en la capital. Volvé. Tommy, veníte acá arriba, guacho. Te juego mano a mano. Soldado enemigo acercándose. A ver si hizo tan bueno como decí. ¿Viste cómo cayó ese? Cuidado, Florchu. No aguanta más esta vía. No aguanta más esta vía. ¿Dónde? ¿Dónde ves ahí? No me asustés así. Bueno, no me asustés así. Ya lo maté, ya lo maté. Ya lo maté. No, sí, qué sé yo. Al pedo me asustás. Me haces enervar la sangre. Ay, Dios. ¿Me haces enervar la sangre? Al pedo me haces tener mala sangre. Me haces poner nervioso. Me haces crecer canas verdes. Dale, chupá poronga, puto asqueroso. Me estás jodiendo. Te metí 10 tiros. Mirá, mirá cómo le meto tiros. Pero te tienen unas rearmas, gato. Así cualquier heal. Así cualquiera es mejor que yo. Es difícil eso. Locura, total. Gracias, amigo, por eso 100 bits. Te quiero, te aprecio. Te respeto. Bueno, ya está. ¿Saben de qué me acabo de dar cuenta? Que soy un toro. Me van a matar, en breve. Uy, acá hay un vegano. A ver si puedo caer sin que me vea. Uy, es ese que la tiene re clara igual. Mátame, yo ya maté a tu amigo. Porque soy un toro. Soy un toro y tu amigo era un vegano. Acá con nuestro amigo Tommy. Ey, Tommy, me volviste a matar. Sos un capo. Bien, Tommy. Chata, aplaudan a Tommy que me mató otra vez. Genio. Gracias, Dennis Boom Boom, por ese hostazo, amigo. Bienvenido a toda la gente de Dennis Boom Boom. Gracias por la suscripción, amigo. Genio, Tommy. Ey, díganle, Tommy, que es un genio, que se siente re solo, boludos. Díganle que escapo. Pero se fue corriendo, Tommy. Escapo, boludo. Me mató. Me mató dos veces. Me mató, cagón. Grande, Tommy. ¿Cómo te ha ido? Soy una cúpida. Yo te río. Tengo que irlo, eh. Ya lo maté. Voy a ser buchero uno acá. Voy adentro, voy adentro, voy adentro. Nada, ya fue. Quema, mate. Si me tiene que matar, me va a matar. Se va corriendo. Ahí vino, ahí vino. El Tommy hizo. Morí, te tome easy. Pendejo cogido para leche. Enemigo entrando en el área. Eo. Es una vida de mierda que tú dices, uno pendejito. Soldado enemigo acercándose. Ah. Ahí va, yo tomo easy, eh. Lo puse, lo puse, lo puse. Bueno, bueno, es bueno. Es un... Soy un vegano. Sos poco nazi. Me gustaría ser un poco más nazi. Pero soy un judío. No. ¿No era así? No, creo que no, eh. Tommy, mirá lo que le hago a tu hermana, dice uno ahí, eh. Chicos, ¿qué le hacen a la hermana de Tommy? Espero que nada, que no quiera. No espero. Tengo lindaje, la bajan mucho, eso. Bueno, me cansé. Voy a mostrar que soy un vegano. ¡Pará, Tommy! ¡Tommy! ¿Este Tommy es un nazi? Le voy a mostrar lo que hacemos nosotros, los judíos. ¡Opa! ¡Opa! ¿Volvés a asomarte? ¿Te pensás que no soy un nazi? Soldado enemigo acercándose. Bueno, pasamos a estar entre los cinco mejores. A ver, a los diez. ¡Mira ahí! Somos unos nazis. Dios, qué fanáticos que son, boludo. Es una locura. ¡Toma, vegano! Cinco kills. ¡Ah, no, no! Me mató él. Igual, cinco kills. Me mató Twitch.tv barra Bleset. Está Bleset. ¡Wow! ¿Cómo que Tommy está fanático del pene? No creo. Creo que sea fan. ¿Cómo que estás regalada? Yo la novia de mi amigo, no digas esas cosas. Yo estoy regalada, eh. Cualquiera que me tiene un mensaje en Instagram me activo al toque. Te voy a salvar la vida. ¡Uy! Eso estuvo seco. Juega, imagina ahí. Yo imagino que ganan bocha de hita estos tibes. ¿Cómo juegan? Seguro. O sea, yo me imagino. También. Todo el día jugando, me imagino. Espero que ganen plata. Estoy en punga. Vigila en el cielo. ¡Ay, Tommy! ¡Sos buenísimo, Tommy! ¡Oh, mira cómo me mató este... ¡Pará, Tommy! Me inyectó una bomba, Tommy. ¡Estás re loco! ¿Tiene truco, boludo? ¡Viso! ¡Viso fija, Tommy, che! ¡Otra baja para ti! Tommy dice que tiene dos pantallas en su setup. En una tiene el Warzone y en otra los Backsharingan. ¿En una qué? ¿El Warzone y en otra qué? Los Backsharingan, tío. Nah, chiste muy adulto para vos. Ah, yo no soy tan adulto. ¡No hay una canchita de fútbol acá! ¡Me estás jodiendo! Hay un helicóptero ahí, eh. Voy al helicóptero en dos. No sé si se puede abrir un paracaidá tan cerca del piso y no te morís. Pero yo no voy a ir contra la lógica del juego. ¡Pará, la concha de tu madre! ¡Déjame agarrar el helicóptero! ¡No seas gato! ¡Pájaro de mal agüero! ¡Mala leche! ¡Sorete! ¡Basura! ¡Ah, y era Tommy otra vez! ¡Claro, si yo estoy cantando a los cuatro vientos que estoy cayendo a la cancha de fútbol! Oh, igual es aburridazo jugar con un mogólico así, boludo. La tercera partida de vida. Sí. ¡Grande, Tommy! ¡Sos buenísimo! ¡Adivinaste dónde iba a caer! ¡Ew! ¡Díganle a Tommy que escapo! ¿Cómo adivinó? ¡Que escapo! ¡Grande, Tommy! ¡Genio! ¡Qué bueno que sos en este juego, Tommy! ¡No, imagínate lo fracasado que tenías en tu guía para estar a las 5 de la mañana nighténdonos dos veces! ¡Ya lo entiendo! ¡No lo quiere nadie, bobo! ¡Yo no lo entiendo! ¡Imagínate que no te quiera nadie! ¡Refeo! ¡No lo entiendo! ¡No lo sé cómo es! ¡Y bueno, por eso, tarado! ¿No te pasa, vos? ¡No, no sé cómo es! ¡Ahí se tira, se tira! ¡Es bueno, igual Tommy! ¡Es malísimo, eh, men! ¡Es bueno, gato! ¡Qué va! ¡Si siempre sabe dónde voy a estar, boludo! ¡Me estás jodiendo! ¡Es buenísimo! ¡Ah, ya tiene, clarísimo! ¡No me lo maté como 3, 4 veces ya desde que nos cruzamos! ¡Y me lo ha matado 2! ¡O 3, al menos, eh! ¡Debe estar jugando todo el día al virgen! ¡El chabón escapo, boludo! Bueno, si escapo, ¿cuántas criptomonedas tiene? Más que vos seguro, Bobby. Pelota. ¡En enemigo entrando en el área! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡Dos pelotas! ¡Vení, veníte, Tommy! ¡Veníte! Creo que pisé el cadáver de Tommy. ¡Subite, reina! ¡Vamos, que te llevo! ¿Dónde querés ir? ¡Vamos, siné! ¡Oh, Goncha, mejor que yo! ¡Tiene un helicóptero! ¿Quiere venir? Perdón por no darte lo mejor que puedo. Voy a matar gente con helicóptero. ¿Dónde estamos yendo, Flor? ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos al cine! ¡Mirá ese, mirá ese, Flor! ¡Disparale, Flor! ¡Jajajaja! ¡Flor! ¡Oh, me pegaron en un bazookazo, che! ¡Uy, la puta madre! ¡Me mató Tommy! ¡No lo puedo creer! ¡Qué pesado! ¡Por favor! ¿Eh? ¡Qué sorpresa! ¡Qué tipo virgen! ¡Qué paja no ponerla nunca así! ¡Vení Tommy! ¡Vamos a Arsenal! ¡Vení Tommy! ¡Vamos a Arsenal! 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 ¡¿Qué me pasó?! ¡Tommy! ¡Estoy acá arriba, Tommy! ¡Tommy! ¡Mátame, Tommy! ¡Vamos a Arsenal! y son cinco de toys porque saben como soy su gata no le dan entonces me chan my boy ¿te mente con el helicóptero? voy a un coso de plata ¿no? ¿oh? acá hay un coso de plata con si estamos recogidos hay una persona acá ¿la podré matar con las hélices de helicóptero? si si lo maté si lo maté che si no lo mataste por el raster pero se puede yo no, si me dice abatido ah lo hiciste con jacuz acá está mira estaba campeando la caja de diguita de mi casa de mi casa de mi casa una cicho una cicho una cicho madame bájalo acercándose para el depósito jaj hay un bardas acá gol de tommy ah sos vos ahí le mató tommy creo se tienen en la mira uy que cerca que pase de esas astas es el que mató al demente con el costo no me importa ya deposité el dinero buen trabajo soldado gracias que me maten pero el dinero no me lo robaran y quien va a ser el virgen tommy si es tommy y ahora que va a hacer tommy se va a quedar pajeando siguiendo el bot eso puedo quedar el bot porque la cantidad esa que dijimos tommy debe estar ahí haciéndose la pajita así acabando agüita porque que va a acabar agua se pajea con dos dedos tommy 7-7 y yo soy ah no flora la que tenia es maguita pero yo jugué un partidón 7 kills yo me agarre un peso porque me importo un carajo basicamente esta bien esta bien grande tommy acaba mucha agüita por nosotros debe mandar un saludo a mi mamá que en enero la operan un saludo a la mamá de rodri que en enero la operan este año la operan a tu vieja va a salir todo bien igual porque tu vieja es una mina fuerte que se mueve bien que? le estoy diciendo que la vieja es una mina fuerte esta jodiendo que te reí ah no estamos jodiendo aca con plur perdón ese estaba boteado jodiendo o que igual boludo me pueden decir que hizo tommy que no entiendo nada jaja bueno ahora te lo mando gracias ay perdón jaja porque decías perdón gracias despacito chau a ver a quien hosteamos muchachos porque yo yo estoy para otras cosas estuvo estuvo larga la noche y quiero hostear a alguien que tenga pocas que tenga pocas viewers alguien con pocos viewers que ande por ahi sin viewers flasheando alguna a ver irl a ver ah ya se que me voy a hostear fue listo que comiste un host voy a hostear a cata que es la hija de la profe de matemática nos vemos muchas gracias por estar clavamos 6 horas y media guacho eso es una banda nos vemos muchachos muchas gracias por estar adios a nachi a nachi a nachi a a a a a a